El paso de la borrasca Carlota ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso especial de color amarillo por fuertes lluvias en la provincia sevillana. Durante este viernes se han registrado algunos incidentes en la capital hispalense. Buenas tardes, ¿qué tal están? Llega la esperada y necesaria lluvia a Sevilla, por lo que hoy volvemos a hablar de sequía. Y es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se reunirán en el Palacio de San Telmo el próximo día 22. Una reunión en la que la sequía y doñana serán los temas principales. Enseguida todos los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Durante la semana el Ayuntamiento de Sevilla ha organizado una sesión plenaria extraordinaria en la que se han aprobado cuatro modificaciones presupuestarias. La Diputación de Sevilla, por otro lado, ha celebrado su sesión ordinaria de enero formalizando una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica Eviosis. La provincia de Sevilla ha vivido esta semana las protestas de los agricultores contra el abandono y la burocracia en el campo con cortes en las carreteras desde primera hora de la mañana. Este pasado miércoles se ha presentado en el Ateneo de Sevilla el espectáculo que trae Grupo Mundo Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González, que llega a los teatros en la cuaresma de este año 2024. Una obra magna musical de la Semana Santa con las mejores composiciones de Pascual González. El paso de la borrasca Carlota ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso especial de color amarillo por fuertes lluvias en la provincia sevillana. Durante el día de hoy se han registrado algunos incidentes en la capital hispalense. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas de la ciudad al activarse anoche un aviso de la EMED de nivel amarillo por lluvias y vientos con rachas máximas de hasta 70 kilómetros hora. Esta misma mañana sobre las 8 menos cuarto un vehículo ha volcado en la avenida Alcalde Manuel del Valle. Afortunadamente su conductora resultó herida leve. El consistorio a través de las redes sociales de emergencia Sevilla ha advertido sobre la precaución al conducir bajo estas condiciones. La estación de metro de Amate ha quedado cerrada al mediodía durante media hora cuenta del impacto de la borrasca y sus fuertes precipitaciones. Como consecuencia de ello el servicio del metro fue dividido en dos circulaciones. De un lado desde la estación cabecera de Ciudad Expo hasta la de Primero de Mayo y a la inversa. Y de otro lado desde la estación cabecera de Olivar de Quintos hasta la de La Plata y a la inversa. A las 3 menos cuarto finalmente la incidencia había sido solucionada y el servicio había recuperado la normalidad. Si miramos hacia la provincia de Sevilla el Ayuntamiento de San Juan de Aznaz Farache ha cerrado el tráfico rodado el enlace hacia el sentido Sevilla de la autovía A8.058. La EMET pronostica intensos vientos de componente sur que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora sobre todo en la zona de la campiña. De cara al fin de semana se esperan cielos nubosos con precipitaciones en general débiles y ocasionales. El presidente de la Junta Andalucía Juan Manmoreno y la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera se reunirán en el Palacio de San Telmo el próximo día 22. La intención de ambos es reeditar lo vivido con el acuerdo por Doñana en materia de actuaciones que ayuden a paliar la situación de sequía que se vive en buena parte de la comunidad autónoma. La pretensión de ambas partes es poner sobre la mesa un cronograma de actuaciones acordadas entre las dos instituciones. La sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado cuatro modificaciones presupuestarias destinadas a las áreas de parques y jardines y de movilidad. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión extraordinaria ha aprobado este miércoles cuatro modificaciones presupuestarias por un importe total de 12 millones de euros que tienen como destino las áreas de parques y jardines y de movilidad. Este ha sido el único punto del orden del día que ha salido adelante con el voto del PP, la abstención del PSOE y el rechazo del resto de la oposición. Yo no sé cómo se puede votar que no a una ampliación de un contrato de mantenimiento de parques y jardines. Solo hay que darse una vueltecita por la ciudad, ¿verdad? Y ver el estado de abandono y de dejadez en el que se encuentran los parques y las zonas verdes de la ciudad de Sevilla. ¿Cómo se puede votar que no a eso? ¿Cómo se puede votar que no a una ampliación de un contrato de mantenimiento semafórico? Ahora estarán ustedes viendo que estamos cambiando todos los semáforos a semáforos LED porque en esta capital de Andalucía todavía había muchísimos semáforos, un gran porcentaje de semáforos que todavía no estaban adaptados a la eficiencia energética. ¿Cómo se puede votar que no a eso? En concreto se trata de un suplemento de crédito por el valor de algo más de 2,28 millones de euros para el servicio de parques y jardines y de tres créditos extraordinarios por cerca de 8 millones de euros, 700.000 euros y por 1,30 millones de euros destinado al servicio administrativo de tráficos y transportes. Por otro lado, en la mañana de este pasado lunes ha tenido lugar el Pleno Ordinario de Enero en la Diputación de Sevilla. El Pleno ha formalizado una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica EBIOSIS ubicada en Dos Hermanas. El Pleno de la Diputación ha apoyado por unanimidad de los grupos políticos la participación en las infraestructuras hidráulicas para la Sierra Sur. Asimismo, el Pleno ha formalizado una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica EBIOSIS ante el expediente de regulación de empleo extensivo promovido por la Dirección para destruir 54 de los 66 puestos de empleo de esta fábrica. También se ha aprobado una moción del Partido Socialista relativa a la compensación a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía del nuevo impuesto al depósito en vertederos de residuos municipales. Esta moción ha salido adelante con el voto a favor del Partido Socialista y con Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra y el Partido Popular se ha abstenido. El Pleno de la Diputación, presidido por Javier Fernández, ha rechazado la moción del Partido Popular relativa a la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, la cual ha contado con el voto en contra del Partido Socialista con Andalucía y Vox. La provincia de Sevilla ha vivido esta semana las protestas de los agricultores contra el abandono y la burocracia en el campo con cortes en las carreteras desde primera hora de la mañana. Este pasado martes daban comienzo con la policía local cortando el tráfico en torno a las 10 de la mañana en el Puente del Patrocinio, más conocido como el Puente del Cachorro. Los agricultores se han desmarcado de las diferentes asociaciones y a través de las redes sociales han retomado las protestas que se han hecho notar desde primera hora de la mañana en las carreteras de la provincia de Sevilla. Desde primera hora de la mañana los tractores han cortado el tráfico de la A4 a la altura de Écija, registrándose seis kilómetros de retención. Estepa, Carmona y La Roda de Andalucía han sido algunas de las localidades que también han sufrido retenciones como la AP4 a la altura de las cabezas de San Juan. Diversos agricultores han asegurado haber estallado ante las políticas impuestas. El tema de la naranja la traen de otros países con otros le siguen menos requisitos sin un secretario y aquí en España le siguen mucho y ahora han sacado el cuaderno digital, los agricultores le están volviendo locos. Estamos trabajando a bajo coste y entonces resulta que no ganamos para pagar los costos que tenemos, ha subido mucho los fertilizantes, el gasoil, los piensos y la burocracia que nos están poniendo, tanto en la ganadería como en el campo y resulta que nosotros no sabemos relar el papel, lo que sabemos es trabajar y lo que trabajamos no es rentable para vivir, entonces la gente ya está muy quemada. Una protesta que ha ocasionado nivel rojo en la circulación a la altura de Écija con problemas en Villanueva del Rey, Carmona y Los Palacios. Más de 80 tractores se han reunido junto a decenas de agricultores en la localidad de Utrera bajo el lema Nuestro fin será vuestra hambre. Una protesta en la que piden rebajar las exigencias de la nueva PAC, rebajar la carga burocrática, derogar la Agenda 2030 y derogar la Ley del Bienestar Animal, entre otras medidas. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ha estado en Sevilla anunciando un segundo acceso directo desde Espartinas a la C40 a través de la A8076 en el tramo Espartinas-Valencia de la Concepción, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción. Ha sido explicado en el marco del acto inaugural del nuevo y esperado enlace de la localidad del Aljarafe. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ha inaugurado este tramo de carretera en la provincia de Sevilla, respondiendo a lo que han denominado como una histórica demanda de los vecinos que mejorará la movilidad en la zona y aliviará el tráfico, habitualmente muy denso, en los enlaces de la A49 de Gines-Bormujos y Umbrete-Boyullos de la Mitación. Porque a veces las pequeñas cosas tienen un gran significado y sobre todo tienen un significado muy importante para gente como vosotros, para la que este pequeño trozo de carretera va a suponer un antes y un después a la hora de hacer vuestra vida. Puente afirma que esta actuación mejorará la calidad de vida de los vecinos y vecinas, permitirá reducir los tiempos de viaje y será un desarrollo económico para el municipio sevillano. El ministro se ha pronunciado ante la situación de las infraestructuras para Sevilla y la S40. En breve tendremos un encuentro en Sevilla monográfico para hablar de todas las infraestructuras, con más detalle de la S40. Los compromisos adquiridos en materia de plazos por mi predecesora los vamos a mantener y los vamos a cumplir. La infraestructura ha contado con una inversión de un millón de euros que se elevará a 2,6 millones con las obras que acometerá en los próximos meses para la mejora del drenaje y caminos de servicio de la A49 y la S40. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha renovado el pavimento del Paseo de las Delicias en el tramo que discurre desde el postigo del carbón hacia el Puente de los Remedios. En total se ha intervenido en 5.300 metros cuadrados de los carriles por los que discurre tanto el transporte público como el Paseo de Caballos. Viarios muy transitados y erosionados que provocan riesgos para la seguridad vial, principalmente de los motoristas. Asimismo, el Ayuntamiento ha concluido también la renovación del pavimento en la Glorieta del Cid, actuando sobre otros 2.500 metros cuadrados de otras zonas de alta densidad de tráfico. El concejal de Podemos, Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, ha denunciado las condiciones de trabajo que vienen arrastrando los empleados municipales del Cementerio de San Fernando, según Sánchez, por la falta de personal y de los medios para poder prestar este servicio público a la ciudadanía. El concejal de Compodemos, Ismael Sánchez, se ha reunido con la sección sindical de CESIF en el Ayuntamiento para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los trabajadores del cementerio y el deterioro, según Sánchez, que sufre el Campo Santo, por lo aquí ha instado al alcalde a tomar cartas en el asunto. Durante su visita al recinto, el concejal de Izquierda Unida ha podido comprobar también los efectos de los robos y del vandalismo que se suceden, por lo que él define falta de vigilancia. Sánchez le ha pedido a Sanz que atienda las reclamaciones de los empleados del cementerio, asegurando que considera prioritario que el Ayuntamiento dote de más personal y recursos al Campo Santo y elabore y ponga en marcha un plan de seguridad al objeto de frenar la oleada de hurtos que éste padece desde hace años. Por otro lado, Sánchez ha mostrado la preocupación de su grupo por la situación de los trabajadores del servicio de incineración, las propias instalaciones y el equipamiento que necesita de inversiones importantes. Por eso el concejal ha avanzado que su fuerza política preguntará al Gobierno municipal por este asunto y exigirá explicaciones al respecto. El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley con la que reclama el Gobierno andaluz que acometa un estudio sobre un segundo foco de contaminación en la zona de la barriada Guadalquivir de Coya del Río, un espacio afectado por las consecuencias de un grave vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones SL. La proposición no de ley llega de la mano del Partido Socialista que apuesta por la apertura de un nuevo expediente por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que estudia y monitorice un segundo foco de contaminación en la zona donde estaban situados los talleres mecánicos que tenían pozos negros a los que vertían sus productos químicos, así como para crear un grupo de trabajo entre el colectivo de afectados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coria. La propuesta llega después de que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimase uno de los planteamientos de la demanda contenciosa de los afectados, ordenando al Ayuntamiento de Coria que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. El Tribunal considera que, merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta inequívoca la existencia de contaminantes en estos terrenos, con una clara afección a las viviendas de los vecinos. A pesar de ello, el Tribunal no accedía a las pretensiones vecinales y denegaba ordenar el plan de realojo pedido por los vecinos, rechazaba mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos y tampoco aprobaba las pretensiones vecinales en materia de indemnización. Varios sucesos han ocurrido durante la semana en Sevilla y su provincia. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años de edad por robar con fuerza en dos viviendas habitadas por personas de avanzada edad en Cantillana. En uno de los asaltos, el autor aprovechó la discapacidad auditiva de la víctima de 73 años para entrar a robar en su casa y sustraerle 20.000 euros. En el segundo, a un anciano de 84 años robó su cartilla bancaria y extrajo 2.800 euros de la cuenta para entrar en su casa, el autor les robó la llave del inmueble en un bar de la localidad. Los agentes consiguieron identificar al autor y esclarecer estos delitos de robo. El titular del juzgado de Lora del Río, que entiende la causa, ha decretado su ingreso en prisión. El teniente de la Guardia Civil acusado ha asegurado que nunca ha cobrado dinero de narcotraficantes a cambio de información policial. Ha alegado que colaboraba con un agente que dirigía la unidad de drogas, que él mismo le instigó a infiltrarse entre los delincuentes y que cumplía órdenes de dicho mando, que resultó ser, en palabras del acusado, un corrupto. Así, a la hora de declarar, el acusado ha insistido que nunca ha cogido dinero a cambio de revelar información cosechada de los archivos policiales. Exponiendo que los agentes consultan a diario los mismos para su labor y eso no es delito. Además, ha alegado que por su papel como oficial, de una unidad de seguridad ciudadana dedicada a prestar apoyo a otras unidades especializadas, la información de los archivos que él podía consultar no era relevante para el mundo del narcotráfico. Agregando que quien sí manejaba información era el agente encubierto de este caso, a quien, según la Fiscalía, intentó captar para que colaborase con él de forma activa, coordinando policialmente las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas. La Policía Nacional de Exija y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba han desmantelado en su lucha contra el tráfico de sustancias ilegales un centro clandestino de picadura de tabaco de contrabando en las inmediaciones de la localidad de Fuentes de Andalucía. En la operación realizada este mes han sido detenidas dos personas por un presunto delito de contrabando de tabaco. Las investigaciones llevaron a localizar una serie de vehículos que entraban y salían constantemente a altas horas de la madrugada en una nave industrial. Ante los indicios expuestos se estableció un dispositivo conjunto de vigilancia y control, lo que les llevó a una nave en el polígono industrial El Colmenar de la localidad de Fuentes de Andalucía. Ante ello se procedió a realizar la correspondiente inspección, localizando en el interior de la misma un total de 1.047 kilos de picadura de tabaco, 200 kilos de hoja de tabaco para picar, una picadora con dos motores, una balanza y una envasadora al vacío, además de material de embalaje. Como resultado del operativo se detuvo a dos individuos, miembros de una misma familia, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, no descartando nuevas detenciones, ya que las investigaciones continúan abiertas. Conocemos todos los detalles del espectáculo que trae Grupo Mundo Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González, que llega a los teatros en la Cuaresma de este 2024, una obra magna musical de la Semana Santa con las mejores composiciones de Pascual González para homenajear a su genio creador, interpretadas por las extraordinarias voces de Joana Jiménez, Virginia Gámez, Álvaro Díaz, Alejandro Vega y Antonio Romero. Este miércoles el Ateneo de Sevilla ha acogido la presentación de este increíble espectáculo. El Ateneo de Sevilla ha acogido la presentación del acto Padre Nuestro, legado cofrade de Pascual González, un musical avalado por la familia del artista, en el que se repasarán las mejores composiciones para homenajear a su creador. En un acto cargado de recuerdos y homenajes se ha presentado el espectáculo con la presencia de Rocío González, hija de Pascual, en representación de la familia. Y que se haya podido llevar a cabo, que tenga el respaldo tanto de su equipo, de compañeros artistas con los que ha trabajado toda la vida, de su propia promotora con la que venía trabajando y que por fin pueda ver la luz para las familias es una satisfacción. A modo de homenaje y dado que el día anterior se cumplían dos años del fallecimiento del autor, la primera teniente alcalde y delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, se ha sumado al homenaje en representación municipal, destacando la importancia de González en la cultura sevillana. Hay pocas oportunidades de que alguien se vaya y se vaya dejándote ese legado que sin duda forma parte de esta ciudad y que como he dicho al principio, Sevilla no se entiende sin Pascual y Pascual no se entiende sin Sevilla y eso es algo enorme. Daniel Rodríguez, consejero delegado de Grupo Mundo, promotora del espectáculo y amigo de Pascual González, ha destacado que la fecha elegida para la presentación es un día muy especial. Cuidaremos al máximo, como nos enseñó Pascual, la puesta en escena y la factura técnica. Es una obra que estará conformada a su vez por las obras La Misa Cofrade, Sevilla Reza Cantando, La Pasión Según Andalucía y Cristo, Pasión y Esperanza. Una de las novedades más destacadas son las voces que interpretarán las composiciones como Joana Jiménez y Alejandro Vega, entre otros. Una gran obra cofrade que renacerá este 2024 para volver a cautivar un espectáculo cofrade que pone nombre a un musical a la altura de lo que un artista eterno merece. Los hospitales Quirón Salud de Sevilla han puesto en funcionamiento un nuevo centro de rehabilitación que atenderá a accidentados de tráfico, rehabilitación, músculoesquelética, rehabilitación infantil, intervencionismo o rehabilitación del suelo pélvico. Quirón Salud ha abierto un nuevo centro de rehabilitación en la avenida Manuel Siurot. Estas instalaciones poseen una amplia sala central de tratamientos, cuatro voces totalmente independientes para los tratamientos de fisioterapia, una sala de ejercicios para realizar procesos de recuperación física y tres consultas médicas de rehabilitación y traumatología. Este centro está dotado de la tecnología más avanzada para que los pacientes reciban los mejores tratamientos de la mano de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos rehabilitadores y fisioterapeutas con amplia experiencia. Francisco Javier Salguero, jefe de la unidad de tráfico de los hospitales Quirón Salud, Sagrado Corazón e Infanta Luisa, contempla que el nuevo centro se convierta en una referencia en la ciudad para los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación, tanto para accidentados como para deportistas. En el marco de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de Biomedicina de Sevilla ha organizado un evento titulado Desafiando Techos de Cristal, Mujeres en Ciencia, Emprendimiento y Liderazgo, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y resaltar la contribución de las mujeres en el área. Organizado por el grupo Mujer y Ciencia, han intervenido diferentes personalidades de la Junta Andalucía, la Universidad de Sevilla y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la mano de su presidenta Eloisa del Pino. Además, el cierre del acto ha estado a cargo de la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega. Este ha sido uno de los actos y eventos organizados en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. De cara a la cuaresma han sido varios los actos culturales que se han realizado durante la semana. El Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido la presentación de la cuarta edición de la Asaltación de la Saeta, que se celebrará este próximo 21 de febrero a las 8 y media en el Teatro de Capitanía, en honor a la Niña de la Alfalfa. El delegado del Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha repasado una breve historia de la Saeta, recalcando el nuevo patrocinio de la Fundación Cámara de Comercio y el apoyo de la Bienal de Flamenco. En sus diferentes formas interpretativas, con su espíritu original de promoción y difusión de nuestra Saeta flamenca, que sirve a su vez como referente a los cantadores noveles. El acto contará con Rafael de Utrera, La Gilla, Jesús Méndez, Pedro María Peña, La Guitarra y Enrique Casellas como exaltador este año. El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, ha recalcado a dónde irán destinados todos los beneficios recaudados. Los donativos que se obtengan serán íntegros para la obra social fraternita, que es la obra social del Consejo y la Hermandad de Sevilla, para actuar en el Polígono Sur. El acto contará además con la interpretación de marchas procesionales por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez. Y que en esta ocasión va a interpretar la marcha Pasa a los Campanilleros por los 100 años, por el centenario de esta obra única, imprescindible, indispensable de nuestra Semana Santa e Iniesta coronada por los 50 años de la coronación. Un acto que quiere poner en valor este tipo de manifestaciones culturales de la Semana Santa como es la saeta, colocando además en el balcón del teatro una selección de las mejores voces flamencas del panorama actual. El timbo para este domingo 11 se presenta con probabilidad de precipitaciones, pues un panorama encapotado con lluvia sería la tónica general durante las 24 horas del día. Los termómetros registrarán pocos cambios en cuanto a las temperaturas máximas que se moverán en torno a los 19 grados, si bien los valores mínimos seguirán en torno a los 8. De dirección sudeste soplarán ligeras brisas de viento. Y por otro lado, el timbo para este lunes 12 de febrero se presenta con cielos nubosos, acubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, que es poco probable que alcancen el litoral mediterráneo donde serían débiles abriéndose claros durante la tarde. Las temperaturas en notable a moderado ascenso y los vientos de componente oeste moderados a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas orientales. Los vientos de componente oeste moderados a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas orientales y flojos a moderados en el resto. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Unremo Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Antes de irnos queremos recordarle que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar del espectáculo inigualable de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Su protagonista es el añorado Pascual González, que renacerá este año 2024 para volver a cautivarnos con un inigualable espectáculo musical que no dejará a nadie indiferente. Durante el mes de marzo, el espectáculo recorrerá diferentes ciudades andaluzas, siendo el 16 la fecha escogida para la función en Sevilla. Con esta obra que llega de la mano de Grupo Mundo, nos marchamos. Gracias por acompañarnos. La obra de la Bordonera. Cada estación con su duente. De procesión con Javier. Esa chica cae de oro. Como anda, ¿quién la lleva? La palabra de la Bordonera. Gracias.